El que lo quiera monta que lo munte, pero San Miguel mismo lo tiene Felipeo. Denle ese aplauso, la señal hacía y esta monta. Baten y probo con ustedes de parte del señor ganadero. Vamos a verlo, vamos a entrar. Si este guinete loca hace un rapido dice. Vamos, 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 vamos. Ahí está, se muere su piel, un corazón por la serie, 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 un corazón por la serie. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! De hecho un brazo, aporten el pato. En el estado de México, quiere dar el orgullo a Manaparte. Vamos pasando, denle un aplauso, mis amigos. Denle un aplauso, cuánto bonito. En el estado de México, denle un aplauso más fuerte donde vamos pasando, muchachos. Denle un aplauso más fuerte. Aquí está, el número uno. En serio, te voy a pedir otro favor más. Aquí están las fotos. Te voy a pedir un favor más. Yo sé que el niño no ha insistido la presencia del niño maravilla, que tuvo el valor y el futuro de ese toro. Niño maravilla, venle por favor. Y señores del público, denle un aplauso también a este guinete espectacular. Ahí está. Aquí están 500 pesos. El público recibe así. Y espérense los dos un poquito. Y Emilio Loyola lo empieza a acompañar un poquito al centro rural. Señores, el responsable de esos guinetes que se rifan la vida se llama Emilio Loyola. Somos los vaqueros de hierro. Denle un aplauso, señoras y señores. Esta reina va para todos ustedes, los hombres que traen coros y los que arriesgan la vida. Reservo, la número uno. Denle un aplauso más, señores. Se llama Emilio García. Y yo le tengo el galitero. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se llama... Gracias. 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 Gracias.